Un día como hoy, 17 de julio, pero en el año 1789, Luis XVI recibe la escarpela tricolor, símbolo de unidad, libertad y fraternidad en la Revolución Francesa. Francia pasó de monarquía absoluta a imperio constitucional y finalmente a república. Motivó la independencia de las colonias de América, incluyendo a México. La revolución se inició con la toma de la Bastilla el 14 de junio. Tres días después, el monarca Luis XVI tomó la escarpela tricolor y se la colocó en su sombrero. El rey volvió a Versalles, había apoyado la Revolución de París y llevaba sobre el sombrero esa escarpela tricolor, símbolo de la Revolución. El 5 de octubre, una muchedumbre, la mayoría mujeres, marchó en Versalles para pedir pan al rey. La mañana del 6 de octubre, las habitaciones reales fueron invadidas, hubo muertos, tanto guardias como civiles. La familia fue obligada entonces a trasladarse a París, bajo vigilancia de la Guardia Nacional. El gran protagonista de la Revolución Francesa fue, sin duda, la guillotina. Se calculan más de 40 mil ejecutados por ese método, en esa época. La revolución culminó 11 años después con un golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, quien luego se autoproclamó emperador.